¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que se viene y ahí se viene en la próxima actualización y precisamente el gameplay de fondo, la verdad un gameplay de fondo, estamos viendo que pues bueno, estoy jugando con la skin de Rambo que pues bueno, hay que recordar que esta skin sustituye por completo al personaje de Seeker, obviamente eso no quiere decir que pues bueno, va a tener nuevas habilidades y nada de eso simplemente es una skin, así como cuando le hicieron con Dalas que lo sustituyeron por el de, bueno, por en este caso la skin del Dr. DeRespect pues bueno, aquí es básicamente lo mismo, a Seeker lo están sustituyendo por una skin de Rambo, la cual está súper buenarda, a mí me encanta muchísimo y pues bueno, también vamos a hablar acerca de lo que se viene también en la nueva tienda, ya que en la nueva tienda estarán poniendo la skin tanto de Scorch que ya habíamos visto anteriormente en un directito y que también van a poner la skin de lo que es la vieja sabrosa que en este caso, pues bueno, estamos hablando de Ronin, no, no, perdón, de Ronin no, estamos hablando, bueno, es más, tanto le decimos la vieja sabrosa que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en fin, de la vieja sabrosa señores y aparte también, pues bueno, ya pusieron ahí en la tienda cuánto va a costar lo que va a ser esta skin del señor Rambo, así es chicos, y pues bueno, la verdad es de que está un poquito cariñoso pero digamos que no está más caro que lo que fue el paquete de Dr. Disrespect, así es, porque déjenme les digo que pues bueno, va a haber un paquete en el cual puedas comprar tanto la skin de Rambo como lo que es el cuchillo y si mal no me equivoco también lo que es la skin para lo que es el planeador, bueno, en este caso, pues bueno, donde se abren así como las alas y todo ese rollo, pues bueno, también va a ser precisamente un skin para este mismo, y pues bueno, aparte de eso chicos, pues bueno, también puedes comprar la pura skin no es necesariamente que tengas que comprar lo que es el paquete completo, entonces, pues bueno, primeramente en este momento les estaré poniendo ya sea bien lo que es una imagen en la cual estamos viendo cuánto costará ya sea bien lo que es la skin bueno, no la skin, sino el paquete y básicamente lo que nos trae, de acuerdo, entonces como pueden ver el paquete va a costar 2000R dólares, lo cual incluye pues precisamente esas tres, digamos, de alguna manera skins, por así decirlo o en este caso pinturas, como le quieran llamar, camuflajes, que pues bueno, entre ellos va a ser precisamente la skin de Rambo lo que es el cuchillo, porque pues bueno, obviamente van a sustituir lo que es el bat, vale, le van a sustituir el bat a lo que es Seeker por lo que es un cuchillo, y aparte de eso, pues bueno, también lo que es el planeador también va a tener lo que es un skin, y pues bueno, todo eso por tres cositas van a ser 2000R dólares sinceramente chicos, si quieren mi muy pinche humilde opinión, la verdad a mí se me hace muy muy caro la verdad, se me hace súper carísimo el hecho de que te den 2000, que no, que cueste 2000R dólares y que nada más te dé eso, la verdad, sinceramente siento que no, para mí siento que no vale la pena lo único que vale la pena sería la pura skin, y pues bueno, la verdad es de que, digamos, ya habrá quien lo pueda comprar lo que es el paquete completo, pero yo la verdad, sinceramente, no gastaría tantos R dólares en algo tan sencillo, la verdad, sinceramente, creo que estaba más chido, creo que las skins estaban más chidas las del Dr. The Respect, ya que pues bueno, la skin estaba súper buenarda, que sustituía pues bueno al personaje de Dallas, perdón, y aparte de eso, pues bueno, sustituía también lo que era una skin que también estaba muy buena, y lo que era el este, como se llama, el planeador, y aparte creo que te daban un avatar o un banner, no recuerdo muy bien que te daban aparte de eso, te daban del Dr. The Respect o sea, la verdad es de que estaba muy bueno, la skin del arma estaba muy muy chida, a mí me gustaba bastante al igual que el planeador, también estaba muy muy chido, y la verdad es de que 2500R dólares por todo lo que te daban del Dr. The Respect, creo que estaba muy muy buenardo ahora, este skin para lo que es el Rambo, cuesta 2000R dólares, y la verdad es de que, pues bueno digamos que de alguna manera, pues el cuchillo, pues sí, está 2, 3, pero sinceramente hay mucha gente que desde que nerfearon lo que fueron las armas cuerpo a cuerpo, ya hay mucha gente que ya utiliza muy muy poco las armas cuerpo a cuerpo, la verdad, entonces, pues bueno, eso del cuchillo como que no, no sé, como que no le veo mucha, digamos, mucha ciencia, o como que sea así como que mucho hype el cuchillo, yo creo que es más bien de todo el equipo, o de todo el paquete lo único chido es la skin, así es, y pues bueno, la verdad es de que esa skin también la vas a poder comprar, ya sea bien de manera individual, en este momento les voy a mostrar lo que es una imagen, en donde, pues bueno, lamentablemente ya no me va a aparecer cuánto cuesta la skin, de alguna manera en R dólares, porque, pues bueno, ahí en el servidor de pruebas la podías comprar con 3000 de reputación, que es el que te daban automáticamente o ya sea bien, te daban 3000 de reputación de manera default, para que la pudieras comprar entonces, pues bueno, pero yo ahí alcancé a ver que la skin iba a costar 1200 R dólares entonces, la pura skin de Rambo estaría costando 1200 R dolarucos, para que, pues bueno de esa manera podamos ponérsela al señor Seeker, y pues bueno, la verdad es de que la skin pues bueno, la verdad es de que la skin si se ve muy buena, sinceramente nada más que, pues bueno, lamentablemente no pude alcanzar a probar lo que eran las ¿cómo se llama? no, no pude probar lo que eran las líneas, o sea, digamos las líneas de voz que tienen porque ya saben que cada vez que ponen una skin nueva, pues cambian un poquito las líneas de voz, a lo mejor, pues bueno, dirán algo diferente, o dirán lo mismo, pero lo dicen en un tono distinto, vaya, ¿no? entonces, pues bueno, la verdad es de que eso me faltó por un poco, me faltó ahí poder probar las líneas de voz, pero bueno, yo creo que eso tampoco no es como que sea muy muy importante, ¿no? o sea, literal, no es como que sea muy importante así es de que, pues bueno, la verdad es de que creo que lo más importante era mencionar esto, que el paquete va a costar 2000 R dolares, y la skin individual estará costando alrededor de 1200 R dolares, a menos que, pues bueno, le hagan un ajuste y ya cuando salgan ya saben que, pues bueno, ya siempre que van a salir las cosas, siempre hacen algún ajuste o le bajan el precio, o le aumentan el precio, depende de cómo se le, depende de cómo hayan amanecido de humor el día del lanzamiento, ¿no? entonces, pues bueno, eso es básicamente todo chicos, la verdad es de que la skin está muy buena, la verdad está, está buenarda, y la skin también de la Scorch, también se me hace una de las mejorcitas skins también, que también están muy muy chulas, y pues bueno, ahora sí que qué les puedo decir chicos, ya ahora sí que en gusto se rompe en géneros, y ya depende de cada quien, el que quiera comprarla, o el que no, el que decida nada más comprar lo que es la pure skin, o comprar el paquete, bueno, pues eso ya depende de cada uno de ustedes, muy bien, así es de que, pues bueno chicos, con esto concluimos el videíto del día de hoy, los dejo con el resto de la partidita, que la verdad no está comentada, sinceramente, y también de antemano les pido una disculpa por esos pequeños saltos, esos pequeños lagueos, que no es del juego, es de mi computadora, que ya saben que, pues bueno, lamentablemente no soporta al 100% lo que es el juego, y de repente pasa esto hasta que me carga bien las texturas, para que, pues bueno, pueda correr el juego todavía más fluido, espero lo puedan apoyar con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo, y pues bueno, yo me despido, nos vemos en un nuevo gameplay videíto directito, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit, y nos estamos viendo hasta la próxima, let's go team. ¿Dónde están? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!